¡Suscríbete al canal! Detalles importantes, ok? Ahora, volviendo al tema, tenemos también pues próximo evento de aniversario que más adelante voy a compartirte esa información, también tenemos el día miércoles, ruleta de la suerte, ok? Sabemos que esto pues es una ruleta bastante económica, los trajes que están aquí de repente no son tan facha para ti, pero al menos vas a conseguir esto con pocos diamantes. Primero pues comenzamos con la señorita, aquí está paquete Voluntad Platino, un diseño que de repente te puede gustar, no lo sé, pero te pregunto, ¿qué es lo que te llama la atención de este traje? Porque realmente en lo personal no gastaría por este traje, al menos la parte del cabello que está extravagante, un look distinto y también pues, ¿qué más? No sé, difícil también de combinar este outfit mi hermano, pero ya es cosa tuya si gastas con diamantes en este apartado. Vamos a darle aquí para tomar en cuenta pues las partes del traje, ok? También tenemos el traje de hombre, pues casualidad no es porque hoy día juega Portugal, tienes que estar elegante para que tengas la información así, pero sinceramente mi hermano, pues esto, ¿para qué lo compro? No sé, la verdad era parte del show nada más, porque esto mi hermano es bastante complicado de combinar, ahora si tú eres de repente un creador de contenido o un jugador que les gusta vestirse elegante en la partida, pues ya es tu decisión. Comenzamos con la parte del cabello, pues bastante extravagante para mi gusto, pero aquí está, ok, un diseño bastante raro, ¿no? Pero bueno. Tenemos también la parte del pantalón, difícil una combinación con esto, así tengas pantuflas o no, pero no va a quedar difícil. Tenemos también la parte superior, pues mi hermano, muy aparte del diseño, el efecto que tiene, si no queda, ¿para qué, no? Simplemente vamos a dejarlo ahí. Por último también tenemos los tacos, pues no, simplemente no vale la pena, pero ya está. Tenemos también la parte superior, ok, el aspecto bastante reluciente, ¿no? El pantaloncito, a ver, está en algo, pero vamos a dejarlo ahí, en mi caso tampoco pienso gastar diamantes. Ahora, si tú quieres hacerlo, pues ya es cosa tuya, aquí están los zapatos, incluyendo pues la parte del cabello, pero dejémosle. Ahora pasamos a la temática del día viernes, torre de tokens, ese traje pues ya salió anteriormente y era horrible, era una temática pues de aniversario también, pero puedes agregar una katana. Oh, qué gran cambio, no están los puños aparentemente, pero te muestro un ejemplo cuando llegó anteriormente para que tengas la información, ¿ok? En ese caso puede ser un traje del quinto aniversario, para que tengas la referencia y así era la animación, le entra el traje y uno dice, ok, qué bonito, ¿no? Pero al momento de verificar el traje, pues esta es la sorpresa. Recuerda, deja tu like, comparte, muy aparte que la agenda semanal esté de Gemini, por favor, también te pregunto en los comentarios qué vas a gastar aquí. Tenemos la torre de tokens, aniversario quinto, cuando fue en su momento, el míster recargaba bastante, y esto que era una cuenta bochito increíble, viejos tiempos. Pero ahora, de Gemini, no hay diamantes, bro. Tenemos el traje increíble, esta cosa, mi hermano, no vale la pena, y encima una torre de tokens, un evento bastante complicado para poder conseguir ese traje universo digital. Pero qué me estás hablando, cómo así, quién va a gastar diamantes por ese traje, y si en caso gastas algo, al menos, a lo mucho, 300 diamantes. Exagerando aún, porque ese traje está demasiado de Gemini, no convence a nadie. O te pregunto, ¿te gusta el traje? ¿Vas a gastar diamantes por ese traje, en serio, bro? ¿Qué está pasando? Pero bueno, aquí están las partes, y también puedes agregar esta información de forma anticipada. Recalcar que no aparecen los puños en la agenda semanal, no sé si esto va a ser incorporado, porque si son con puños, al menos uno gasta diamantes por eso. Pero si solamente es el traje y una katana, vamos a dejarlo ahí, esto nunca pasó. Repasamos rápidamente al evento, el día sábado tenemos un ticket, incluyendo la pariglú, ahí está este dragoncito chino o algo similar. Es más, te comparto el acceso anticipado para que tengas la información, ¿ok? Y repasamos con los eventos confirmados para nuestra región latán, en este caso tenemos próximo evento de recarga. Nos dice aquí que finaliza esto el día 28, llega el día 22 obviamente, tenemos un relleno, un ticket de diamante, incluyendo una pariglú. Costo de esto, me imagino, de 300 a 500 diamantes, ahora si está 300, pues que esto esté aceptable. Pero ahora te muestro también pues la recompensa, aquí está, sería esta pariglú, que simplemente pues para gustos y colores, tú decides si gastar o no. Pero aquí está la referencia, recalcando los créditos también mi panato es muy importante. Pero, ¿qué piensas tú respecto a esta pariglú? ¿O la temática? Pues un dragoncito por ahí, parece que es una temporada, bueno, una temática de chinos por ahí, bueno, qué sé yo, pero ahí está la referencia. Un dragoncito que te puede servir, en mi caso pues simplemente veo esto y voy a estar ahorrando más diamantes para próximos eventos. Muy bueno, pero también como te vi comunicando anteriormente, el mismo día sábado tenemos la ruleta de tokens, el regreso de las skins de incubadora de la M1014. Y muchos me dijeron, míster, eso no llega, me estás hablando de cualquier cosa, bro. Aquí está, la investigación que te había comunicado anteriormente, está aquí en la agenda semanal de Free Fire. Y ahora te presento también más detalles, ¿ok? Como puedes ver en tu pantalla, tenemos este ejemplo para que tengas la información anticipada. Tienes aquí un ejemplo y te pregunto, ¿cuál de estas skins vas a seleccionar, comprar, no lo sé? La pregunta del millón es, ¿Garena será que también agrega muchos tokens en nuestra región? ¿O va a ser algo complicado? Y también el intercambio, sabemos que en lo general, pues, bastante alto en esta región. Si te aplican, en la TAN no se sabe cuál va a ser el intercambio de estas skins de la M1014 y encima el relleno, pero te comparto esto. Te pregunto, ¿qué skin por tributo vas a llevarte? No sé, aquí está, te comparto todo esto para que tú evalúes. En mi caso, la recomendación sería esto para los PvP o también, pues, Battle Royale que sirve bastante y con los chips bastante bien. Pero también esta sirve de, y es la más económica en su momento, fue así, pero ya está. Ahora, sabemos que todo está bastante complicado, pero esta es la información, ¿ok? El día lunes solamente nos aparece esto, Lamborghini en ruleta mágica, pero tranquilo. Te voy a convertir, pues, lo que va a llegar realmente en esta fecha. Y ahora pasamos con más eventos de la colaboración con Lamborghini. Esto llega el día 24 al 30 de junio, esta recompensa, bueno, parte del evento es una ruleta mágica en Free Fire Rata. Así está. Tenemos el emote de Lamborghini, obviamente, incluyendo una skin de un auto deportivo que es un DGP. Es más, te comparto mejor esta información. Ahora pasamos con esta recompensa que ves en tu pantalla y tenemos este emote de Lamborghini. Recalcar que este emote, pues, sigue de largo hasta donde tú quieras. Realmente tienes que ponerle un stop, eso sí. Pero aquí está. Sabemos que este emote, pues, ha llegado a la TAN también hace rato. Creo que fue en la ruleta mágica también, pero de igual forma, de repente, estoy agregando, pues, una temática como llegó al juego anteriormente, para que tengas en cuenta. Y ahora te pregunto, ¿vas a gastar diamantes en esta próxima ruleta mágica? ¿O simplemente es un DGP y ya está? Agregar también, pues, obviamente, el diseño de este auto deportivo. De repente, pues, tú dices, ok, es algo básico y te sale. Pero aquí está, para que tengas el complemento a esta información, premios de la próxima ruleta mágica. Recuerda, el día 24 llega a Free Fire Rata. Por último, también el día martes tenemos una recarga de tokens, que obviamente, me imagino, que es parte de la ruleta de tokens de la M1014. Solo que aquí aparece como un AK o algo referente, no lo sé. Pero te recomiendo esperar también, si en caso quieres más tokens, aquí están. Me imagino que debe ser parte de la temática, ¿no? Porque no hay más. Recuerda dejar tu like, comparte, el míster se va rápido para ver el partido de Portugal. Bye.